Cerca de 50 manzanas de cultivo fueron impactadas por las lluvias en el municipio del Paisnal, en San Salvador. La pérdida asciende a los 50 mil dólares de acuerdo con los afectados. Ayoto, pipián y la milpa, pero con estas llenas se juegan, se regresa el calor. El ministro de Agricultura asegura que no se han reflejado grandes pérdidas por las lluvias, pero los pobladores opinan diferente. Para nosotros es un 100% las pérdidas. A lo mejor para los datos estadísticos del ministerio no sean ni el 0.1%. Los agricultores se han quedado sin ningún ingreso por lo que piden apoyo al gobierno. En lo que uno seca las tierras y vuelve a sembrar, uno está casi sus dos meses a tres meses para las cosechitas, para luego uno seguir sobreviviendo, como dicen. Gracias. 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 Gracias.